Con una inversión de 32 millones de dólares que se quedan en Sonora, el gobernador Guillermo Padrés inauguró de manera oficial la mina Santelena en el municipio de Banamichi, que entre salarios e insumos deja una derrama económica de alrededor de 300 mil dólares mensuales en la región. Además, la mina generó 163 empleos directos, de los cuales 154 son para sonorenses. De ellos, 105 son originarios de Banamichi, o localidades cercanas. Continuó el mandatario estatal, con lo que se trabaja en una de las prioridades del gobierno del estado, que es la creación de más y mejores fuentes de trabajo. Eric Fier, presidente de operaciones de Silvercrest en México, manifestó que el trabajo coordinado con el gobierno del estado ha permitido que este proyecto sea una realidad con los beneficios que implica para la entidad. El gobernador Padrés recorrió las instalaciones de la mina, acompañado por Eric Fier, presidente de operaciones de Silvercrest en México, Salvador Aguayo, director general de Silvercrest, y Moisés Gómez Reina, secretario de Economía, Alfredo López Peralta, presidente municipal de Banamichi, Daniel Córdoba Bon, presidente del Congreso del Estado, y Brent McFarlane, vicepresidente de operaciones. El presidente municipal destacó además el apoyo recibido de parte del gobernador Padrés, con la asignación de recursos extraordinarios por 5 millones de pesos, en lo que va de este 2011, que ha permitido generar más obra y por ello fuentes de empleos en la localidad. El gobernador Padrés reiteró ante el alcalde, pero sobre todo ante los ciudadanos, que la administración que encabeza es completamente municipalista y se seguirá viendo obra, desarrollo, crecimiento y bienestar a lo largo y ancho del estado.